La sociología, el arte conceptual, las letras para un grupo de rock, la gestión cultural, el activismo cultural, son todas actividades que podrían ocupar varias vidas, pero que ocuparon una sola vida, la vida de una sola persona, que es Roberto Jacobi. Acaba de publicar un libro de conversaciones con José Fernández Vega, que es extravíos de vanguardia, recién publicado por Edasa. Hola, Roberto, gracias por haber venido a Conversaciones. Gracias por la invitación. ¿Sabés que cuando leía las conversaciones con Fernández Vega, pensaba que este libro en realidad hace como una especie de dupla o de pareja con El deseo nace en el derrumbe, la gran antología de tu obra, o por lo menos de tu obra, susceptible de ser puesta por escrito. Era tu vida, por un lado, puesta en obra y por otra parte una especie de justificación o de explicación teórica y biográfica de esa obra. ¿Pensaron así el libro? Sí, el libro se fue haciendo como por etapas y también por capas en ese sentido. En realidad la que craneaba todo esto es Ana Longoni, que es la historiadora del arte, que investigó mucho los 60, 70, 80. Y cuando empezó a plantearse el libro, ella tenía como algunas ideas que tenía que haber una zona biográfica, una zona crítica, una zona cronológica, que tenía que haber textos. Bueno, después se fue encontrando una manera de que todo eso ensamblara en una especie de texto talmúdico, donde hay capas en una misma página que refieren a distintas cosas. Y la última de todas es una pasada que yo hago desde el momento en que se estaba haciendo el libro y yo me releo y recuerdo la época y me comento un poco con broma, medio, a veces con sinceridad o con alguna nostalgia en algún momento, todo lo que se va presentando, ¿no es cierto? Entonces mi visión del momento es otra capa de la circunstancia, ¿no? Si alguien no te conociera y lee este libro, ¿crees que el retrato que surge de este libro es bastante cabal, se parece bastante a vos? No, realmente no te lo podría decir, porque tendría que salir mucho de mí mismo, no sé si lo lograría, pero por lo menos es un retrato de una trayectoria intelectual, llamémoslo así, aunque ya sé que es una palabra que tiene bastante mala prensa. ¿Intelectual o trayectoria? Y eso, es una conversación también entre amigos, una conversación honesta, donde nos planteamos dudas y tratamos de ver cómo se podrían situar en el panorama histórico, ideológico, etc. Bueno, muy centrado en las artes visuales, de todas maneras, ¿no? Que era un poco el punto que estábamos conversando. Pero sin embargo aparecen otras, sobrevuelan otras cosas, sobrevuela, bueno, por supuesto en el caso de las artes visuales, el pop, que fue tan dominante en los 60, pero también la política, el problema del conceptualismo, de si lo que haces es o no es arte conceptual. Y a mí lo que me llamaba un poco la atención es que estos tres vértices, para aislarlos un poco, el pop, la política, el arte conceptual, no son tres vértices que en general sean equiláteros, no dan un triángulo equilátero porque muchas veces se vuelven como incompatibles entre sí. El pop muchas veces se reivindicó de manera política, el pop es mucho más sensible que el arte conceptual. En fin, ¿cómo hiciste para organizar esa constelación con elementos que en gran medida no son fáciles de mezclar? Claro. Pues es que nunca tuve esfuerzo para eso, eso muchas veces me preguntan algo así, como qué raro, vos sos la misma persona, no será tu hermano, tu tío, y en realidad no sé, yo me he deslizado siempre de una actividad a otra, con comodidad y al mismo tiempo con bastante frescura, en el sentido de que me he movido también sin saber demasiado dónde iba, fresco en el sentido de ese, de audaz. Casi siempre como escapando del aburrimiento, escapando de la repetición, como se suele decir ahora, como una fuga hacia adelante. ¿Eso estuvo ya desde el principio? Sí, yo creo que sí, desde muy temprano. Sí, y es algo que me pesa un poco también, en el sentido que por momentos me da la sensación que uno tendría que darse un tiempo en algo que está haciendo, ¿no? Mientras que yo lo que hacía era, hacía algo, lo liquidaba, pasaba a otra cosa, liquidaba, pasaba a otra cosa. Y me parece que vale la pena hacer series. Es una cosa que, por ejemplo, ejercito durante los últimos años, intento hacer una tarea continua. Pero tuviste que imponerte esa tarea. Sí, me lo propuse como otra manera de explorar. Digamos que no hay una sola manera de explorar que es como saltando de la isla a la montaña, de la montaña al mar del mar, a la laguna. Pero por lo que vos contás, da la impresión de lo que pasaba, era que te aburrías muy rápidamente. Sí. Entonces, una vez que te aburrías, ya no hay nada más que hacer. Y también había algo que es el vértigo que tuvo nuestra historia, ¿no? Las actividades perdían sentido muy rápidamente, ¿no? Porque para mí toda esa etapa de, digamos, llamemos la arte conceptual, que no es tan así porque... No, y ya eso merecería ser definido, pero aceptémoslo por ahora. Claro, que en esa época ni siquiera se usaba la palabra, no tenía entidad. En el español. Pero, digamos, eso yo no lo... ¿Cómo te puedo decir? No lo soportaba. No podía seguir adelante en lo que estaba pasando con eso, ¿no? Como que me... Como si la realidad me pidiera otra manera de afrontarla. Bueno, y fue más que nada la investigación y la reflexión. Y después pasó lo contrario. Necesité unas formas que tuvieran que ver con la acción física, con la alegría, ¿no es cierto? Con la canción, fue otra... El trabajo más, ¿cómo decirlo, restringidamente intelectual, ¿no? La sociología y el trabajo más restringidamente artístico. ¿Estaban tabicados para vos o había una... Se contaminaban uno con el otro, más allá de que después el precipitado fuera distinto? Sí, no, claro. Si uno lo mira... En realidad siempre estuvieron mezclados. O sea, mis primeros trabajos artísticos, llamémoslo así, pueden ser considerados sociológicos. Son obras de arte mediática, digamos, que trabajan con la materia social, básicamente. Programáticamente, ¿no es cierto? Se trataba de hacer arte no con objetos, no con una materia como puede ser la pintura o el barro o el mármol, sino con elementos que provenían de la sociedad misma. Así que ya empecé mal. El material era diferente. Había un material distinto. Sí, el material era lo social, lo social como materia, ¿no? Bueno, esto por eso después se lo llamó conceptual, porque esto, digamos, con las décadas empezó a suceder que esta materia empezó a ser considerada, ¿no? Al leer el libro hay varios pasajes y hay toda una zona del libro en que conversan con José sobre Mazota, ¿no? Sobre Oscar Mazota. Sí. Que, en cierto modo, para vos era y parece seguir siendo un modelo intelectual. Sí. Y a la vez da la sensación de que ese modelo intelectual se volvió irrepetible. Es como si Mazota hubiera roto el molde. Es decir, no hubo otro como él. Entonces, por un lado quería preguntarte de qué manera se inició tu relación con él y por qué pensás esto. ¿Por qué quedó elevado casi a una categoría de modelo? Claro. No porque lo imites, pero sí en el sentido de que es un tipo en el que uno no solamente se reconoce, sino que ve mucho que puede ser seguido de él, ¿no? Claro. Bueno, él tenía un elemento similar al que me sucede a mí a lo que me sucede a mí, ¿no? Que él empezó como filósofo, sido como crítico literario, y de ahí fue deviniendo historiador del arte, después artista contemporáneo él mismo, y así, experto en historietas, las actividades más insólitas, ¿no es cierto? Hay un artículo de él que se llama Yo cometí un happening, que es un artículo súper interesante y es porque realmente lo había hecho. Los happenings de él son estudiados en el mundo porque, por muchas razones, no se no solamente por la precedencia, digamos, sino también por el tipo de elementos que utilizaba y la forma en que trabajaba los elementos del happening. Bueno, en la crítica de arte internacional, citado, en este momento hay una gran muestra sobre Mazota, hecha por Ana Longoni en la Ciudad de México, en el México DF, en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Es una muestra muy grande y que muestra también toda esa diversidad que hay desde cuadros pintados por él al óleo, hasta sus afiches en la calle. ¿Crees que acá no se le dio la suficiente importancia a Mazota? Acá me parece en Argentina, digo. Sí, yo creo que no... Bueno, la importancia proporcional, digamos, a lo que se le daba a otras cosas, o sea, poca. Pero no menos que a otras cosas, ¿no? Bueno, vos lo sabés bien, la música, los grandes músicos que había y tenían una trascendencia bastante modesta. Sí, sí. Me parece que estaba alerta a todos los estímulos, ¿no? Por ejemplo, yo creo que iba a New York y se compenetraba con la música electrónica. Después eso lo utilizaba para trabajar en Buenos Aires e inventar algo. Él era un bricoler, como se suele decir. Y además tiene ese libro tan extraordinario sobre el arte pop, que fue un libro escrito casi sin bibliografía, sin material, sin nada. O peor, con bibliografía y sin haber visto las obras. Claro, mirando las fotos de las revistas. Claro, mirando las fotos de... Así es. Sí, sí, sí. En ese sentido... Y si no se equivocó, igual. No se equivocó demasiado. No, no, no. Por esos mismos años, en el 68, sucedió Tucumán Arde. Ahí se concentraron varios intereses tuyos, me parece, ¿no? Fue como un punto... Eso que podía estar, como yo te decía antes, tabicado o más disperso, me parece que... Por ahí estoy equivocado. Pero me parece que ahí se concentraron intereses que, de otra manera, se habrían desperdigado. Sí. ¿Cómo fue la...? Creo que es verdad lo que decís. ¿Cómo se te ocurrió eso y cómo lo ves ahora, pasados una buena cantidad de años? Y es un proceso largo, pero, digamos, tiene que ver con... digamos, con las acciones políticas de la época, con las características que tenía la política en el 68, ¿no? Que fue un año bastante crucial para el mundo, pero Argentina tuvo su forma propia, así como Brasil. Estábamos gobernados por dictaduras militares. Bueno, todo lo que ya se sabe. No hace falta abundar. Pero lo que sí es cierto es que se condensaron ahí, digamos, la necesidad de protesta, más la necesidad de conexión entre artistas metropolitanos, digamos, de Rosario, de Buenos Aires, en relación a lo que estaba pasando en Tucumán, que se convirtió en algo emblemático, y también la idea de buscar una... digamos, de buscar la investigación, ¿no? Algo que también entró después muy fuerte en el arte contemporáneo, ¿no? Tucumán Arte sí es modélico, universal del arte político, ¿no? Un género que yo personalmente detesto, pero que, no sé, en el mundo ha triunfado, en el mundo de las bienales y de los festivales, ha resultado ganador. Este... y... ahí la idea del que el artista había encontrado una verdad, había mucho de lo que podría llamarse factografía en el... en la experiencia de la Revolución Rusa, ¿no? Un cierto documentalismo, ¿no? La idea de aproximarse a la realidad y tocarla, que era como todo lo contrario del conceptualismo, ¿no? Que era, más bien, una gran abstracción lingüística. Y... bueno... también una idea, una idea, digamos, rebelde, revolucionaria. Y después también un contacto con verdaderos científicos sociales, ¿no? Que fuera un poco a lo que yo me dediqué después. Cuando decías que detestabas lo que se llama arte político, ¿es porque pensás que, en cierto modo, la política... el arte engaña a la política y la política engaña al arte? ¿Se engañan mutuamente? ¿O porque para vos son caminos que o van indisolublemente juntos? ¿Todo arte es político y la política es, de alguna forma, una variedad del arte? ¿O, por el contrario, porque pensás que deben ir por carriles diferentes? Sí. Mirá, ni una cosa ni la otra. Y todas a la vez. Todas a la vez. Claro. Me parece que la idea de regulación del arte es nefasta. Claro. Y el arte político introduce ya... Introduce ya, desde el nombre, una especie de obligación de producir un efecto, de decir una verdad, etcétera. Entonces, esa delimitación de un fin específico a un trabajo artístico me parece que es negativo para el desarrollo del arte, digamos, que no es así que funciona. Y, por el otro lado, pienso que en los propios materiales del arte hay política. Claro. ¿No es cierto? Que la misma selección de los materiales implica una ética. La definición del público es eminentemente política, ¿no? El tipo de medio que se utiliza y la forma en que se articulan entre sí medios públicos. Me parece que es todo un fenómeno político, ¿no? A veces, un fenómeno político negativo, que no está contemplado en la definición genérica de arte político. Me parece que el arte político siempre tiene que ser de izquierda, progresista, antirracista. Y no veo por qué. Porque ha habido arte político fascista también, nazi. Así que arte político no quiere decir nada. Me parece que es una comodidad de los curadores, ¿no? Encontrar un tema que adecenta su vergonzoso rol, ¿no? Es como que lo justifica a ellos, los curadores, como gente de bien. Claro. Están preocupados por el mundo, que no solamente se preocupan en los zapatos de Prada. Claro. Justamente porque hay una sinonimia entre lo político y el progresismo. Claro. Sí. Una sinonimia que no se justifica en nada. Claro. Ahora, es curioso porque cuando uno lee el libro también hay una discusión sobre la política en una zona que parecería a priori más bien alérgica a eso. Las letras, por ejemplo, que hiciste para Virus. ¿Vos reivindicás una lectura política de esas letras? Sí, creo que sí. Cuando en realidad, en ese momento, yo no sé si los chicos que escuchaban y bailaban muchas de esas canciones advertían ese fondo. Sí, es probable que no. O sea, la intención política sí estaba. ¿De tu parte solamente o también de Federico Molle? Federico, sí. Federico era una persona muy radical. Nadie lo sabe porque como era lindo, qué sé yo, bien vestido, parece que no puede haber radicalismo elegante. Pero él era uno de esos casos. y tal vez sí, es verdad, quizás el público no leyó eso. Bueno, la crítica sin duda no lo leyó. Nos acusaron siempre de ser frívolos, fatuos, no sé qué, nada. Una música de... Bueno, fracasamos, pero al menos lo intentamos. ¿En qué sentido fracasaron? No demasiado, pienso. No demasiado. Fue recibido más, ¿sabes lo que fue recibido en virus? Más lo global de virus. No, no, las letras. Yo no he dicho de cantar, bailar, de moverse, de vestirse con ropa rara, eso. Como una legitimación de la alegría después de la horrenda dictadura que tuvimos. Entonces, eso sí. Ahora, las letras en particular, lo que yo percibo es que tuvieron una vida muy larga, ¿no? Que digamos que como que en los noventa fueron empezando a leer, serán en los dos mil, ¿no? Me encuentro más con gente que era pequeña, joven en esa época, pero que ahora es grande, y me dicen, yo las volví a leer y me quería morir. Es una locura las cosas que decían, ¿no? Es como que se toman de otra manera, y bueno, después en un momento inoportuno, ¿sabes? Bueno, es intempestivo. Intempestivo. Está bien. Es una característica de lo contemporáneo también. Sí, es verdad. ¿Sabes qué? Me acordaba de una conversación que tuvimos hace unos años, justamente con vos y con José, en el Centro de Investigaciones Artísticas, en el SIA, que vos dirigías. Y me acuerdo que la conversación era acerca de las dificultades que enfrentaba un crítico de arte, ya no para decidir si una obra de arte era buena o mala, sino si era una obra de arte, o incluso si era arte en general. Y más todavía, si esa pregunta es o no es arte, tenía todavía sentido. Pasaron unos años desde entonces. ¿Vos creés que esa perplejidad continúa? Y en todo caso, ¿es una perplejidad que uno debería celebrar? Sí. O es una perplejidad... Muy difícil la pregunta, profesor. Bueno, o es una perplejidad respecto de la cual uno debería preocuparse o alarmarse. Claro. Yo cambio de idea sobre esto a cada rato. Bueno... Te puedo decir las de hoy a las... Las de ahora, que son... Sí. Claro. Que por ahí no son las mismas que están en el libro. El libro lo charlamos en el 2008 y después el año pasado. Mirá, no sé que ya el arte contemporáneo se ha vuelto un monstruo, incontrolable. Claro, imaginate vos que... ¿Quiénes son los campeones del arte contemporáneo? Los Emiratos Árabes. Entonces estamos todos locos. Mira todo lo que se hizo, la modernidad, la posmodernidad, todo para terminar en los Emiratos Árabes. Son los peores artistas del universo, deben ser. Me imagino. Puede haber peores. Pero... Después las fortunas que se juegan ahí, el tipo de personaje que se ha convertido en el artista rico, digamos, del artista que vende, del sistema de la producción... Bueno, ahí se menciona a Jeff Koons como... Claro, los artistas que trabajan con 500 asistentes, con equipos creativos, que ni siquiera piensan las obras. Es una agencia de publicidad. Y hacen campañas. Bueno, ahí en vez de hacer campañas hacen obras. Entonces, eso en un extremo. Después en el otro, los artistas de los países emergentes, que pueden ser un grupo de chicas y chicos que trabajan en un barrio o en un hospital, en una plaza, ¿no? Que se consigue una vieja imprenta de tipos móviles y hacen... Entonces, es también arte contemporáneo. Y todo eso es arte contemporáneo. Todo eso es arte contemporáneo. Este... Entonces, por eso mismo es difícil decir es esto o es lo otro, porque es todo al mismo tiempo. Y en ese arco tan enorme que... del que hablabas recién, ¿hay algún punto en el que vos te reconozcas? Mirá, yo me reconozco en una especie de... Puede sonar pretencioso, digamos, ¿no? Pero es una aspiración. No digo que lo consiga. Que es el de favorecer la existencia del ambiente artístico en sí. Eso sería, digamos, como una ecología de artistas, ¿no? Que no está tan dirigida a las obras o a la categoría de obra, sino a la existencia de una escena. Y a las tendencias o posibilidades que la existencia de una escena da. Que no es poca, porque uno va a muchísimas capitales del mundo, que son importantísimas en el arte contemporáneo, consideradísimas. Sin embargo, no hay escena. Claro. Está cada artista solo en su loft o con 600 ayudantes. Pero no hay un ambiente, como puede haber en Berlín, como puede haber, no sé, en Oslo, o en lugares insólitos, en Sevilla, en Buenos Aires. Que hay una vitalidad que está dada por, bueno, porque hay un montón de gente haciendo esto mismo que a mí me interesa, ¿no? Como sacan revistas, se publican, organizan muestras, se viajan, se juntan, no sé qué, discuten. Se cruzan con otras disciplinas. Median una comunidad. Claro, generan comunidad. Exactamente. Entonces, es una tarea que si la mirás en el contexto de toda la sociedad y todo eso, no es nada. Es irrelevante. Pero bueno, es el lugar que uno tiene para hacer algo. Si eso va a tener algún interés o no, tampoco lo sabemos. Nosotros tratamos de hacerlo bien. Gracias, Roberto, por haber estado en conversaciones. Gracias. 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 Gracias.